Así es, Guadalupe. Esta tarde hemos llegado acá a los Andes Mall, donde hemos hecho un pequeño recorrido. También hemos conversado con algunas personas que han llegado desde muy temprano, algunos viendo los precios, igualmente cotizando. Hemos conversado con algunos encargados de locales para que nos comenten un poco cómo han estado las ventas el día de hoy, sobre todo que es lo que están buscando los panameños un viernes justo ya cuando llega la quincena. Vamos a escuchar brevemente, igualmente encargados de los Andes Mall, comentándonos las expectativas de lo que esperan este fin de semana con Panamá Black Weekend. La gente empieza a cobrar el día de hoy, empieza el movimiento ya más o menos después de las 3 de la tarde, porque la gente está saliendo de los trabajos y ahora es que vemos un poquito más de movimiento. En la mañana lógicamente estaba algo lento y bueno, esperemos que en el transcurso de lo que queda de la tarde y de la noche, mañana y pasado haya más gente y que aproveche las grandes ofertas que tenemos acá en Premier. Ahorita en la tarde, obviamente después que ya todos han salido de sus labores, ha estado ingresando clientes al mall para disfrutar de este Panamá Black Weekend 2019. Hoy estaremos hasta las 10 de la noche recibiendo a los clientes, así que todavía tienen la oportunidad de pasar y aprovechar el día de hoy. los descuentos que van desde el 20 al 70% en todos los comercios participantes en sus mercancías seleccionadas. Igual estaremos el día sábado y el día domingo, así que tienen un fin de semana para disfrutar y aprovechar y hacer estas compridas que todavía no han hecho, esos electrodomésticos, esos muebles, ir a cada uno de los almacenes y hacer las compras de esta temporada de ofertas que tenemos para ustedes. Bien, así es, un poco lentas las ventas, por lo menos el día de hoy, y es que se espera que en el resto de la tarde, de la noche, como también el día de mañana y el domingo, las personas se acerquen a las distintas plazas comerciales, a las tiendas que existen acá en Andes Mall para poder comprar y llevarse esas ofertas o esos artículos que están a bajo precio y que algunas tiendas también tienen esos bajos costos hasta que sea fin de mes. Es parte de la información lo que ha ocurrido el día de hoy por acá, en esta área de San Miguelito, exactamente en Andes Mall.